Ahora verás, escuche No tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Maestro ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Siate tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien Te sienta bien Ese vestido Sonríele Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es Él? ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Todo José Luis Perales De que canta bonito, canta bonito